Trabajamos para siempre pelear en lo más alto y pienso que el día de hoy por ahí con resultados que se dieron se nos ha dado esta oportunidad de estar como líder pero bueno hay que tomarlo con mucha tranquilidad saber que no por quedar primero vas a lograr el campeonato entonces yo creo que hay que ir paso a paso si creer que estamos para conseguir cosas importantes así que bueno esperemos ahora descansar y planificar el próximo encuentro lo difícil empieza ahora no pues sí siempre he dicho que más complicado es mantenerse así que ahora se viene un reto bonito para cada uno de nosotros seguir con esa misma humildad ese esfuerzo que se da en cada partido